¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sabor a Durato! ¡Sabor a Durato! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡E, eh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila con todo Y es el caso De apacito Suma el sabor hoy nomás ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos a bailar! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Así se ve la Toto yuca! ¡Gracias, pabajo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, eso! ¡Oh, eso! ¡Oh, que quiero un favor! ¡Oh, eso! 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 No te vayas de mí, no me dejes solo. No te vayas de mí, porque voy a llorar. No te vayas de mí, no me dejes solo. No te vayas de mí, porque voy a llorar. No te vayas de mí, no me dejes solo. No te vayas de mí, porque voy a llorar. No te vayas de mí, no me dejes solo. No te vayas de mí, porque voy a llorar. Es uno por tu amor Cuando uno no se va y a todo el rey que solo Es uno por tu amor No te vayas de mí, no me dejes solo No te vayas de mí, porque voy a llorar No te vayas de mí, no me dejes solo No te vayas de mí, porque voy a llorar No te vayas de mí, porque voy a llorar No te vayas de mí, porque voy a llorar ¡Suscríbete al canal! 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 Todos ustedes bailando y gozando, les enviamos un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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